Hola, buenos días de nuevo, bienvenidas, ya casi buenas tardes. Hola, hola, bienvenidos. Hola, hola, bienvenidas. Bueno, vamos a repartir aquí. Hola, 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 bienvenidas. Vamos a ver por acá, vamos a compartir pantalla, vamos por acá, vamos a ver el chat, ¿a quién tenemos? Hola, Débora Preciosa, vamos a ver por acá. Hola, Daniel de nuevo, hola, Sigüenza, hola, Ashley de nuevo, hola, Mónica, hola, Nathalie, Florence, Ávila, hola, Alessandra, qué bonita esa letra, hola, Salvador. Hola, 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 espero estén bien, ya ven, los felicito, rapidito, el trabajo. No les he mandado, solo los he visto, no les he mandado algún comentario porque he estado en clases con sexto también, y ahorita pues voy con ustedes. Ya ahorita, tranquilos, ya lo vi, ya lo vi, se emocionan, se emocionan, ya lo vi, no se me emocione, muchachos. Bueno, veamos por acá, bueno, ya somos 20, vamos a dar inicio para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Nos toca ver un contenido bastante bonito, entretenido también, bueno, ustedes creo que saben, se dan cuenta que a mí me encantan los contenidos, todos los contenidos me encantan, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio nuevamente, hola, Walter, bienvenido. Me encanta cómo dice su nombre, Alessandra, me gusta esa letra. Por ahí alguien dijo que me iba a mandar mi nombre en coreano o en chino, ya ni me acuerdo, y no me lo envío. Bueno, y veamos, vamos a dar, tenga su libro en la mano para trabajar, ¿verdad? Recuerde que hoy en estas jornadas vamos a estar trabajando bastante libro, y para que usted vaya adelantando, ¿verdad? Y por favor, dé una leidita. Recuerde que las actividades las vamos a hacer acá algunas, pero usted siempre lea, siempre lea por ahí, porque las actividades que quedan pendientes son de la lectura del libro. Lea el libro, amor, y subraye. Hoy no vamos a estar trabajando cuadernos, pero usted vaya, vaya haciendo ahí eso, por favor, vaya subrayando lo que usted considera importante, o lo que yo le diga, vaya, estos conceptos que vemos en las presentaciones, sí son importantes. Así que vamos dando inicio. Veamos por ahí la caligrafía. Hola, Mónica, bienvenida. La caligrafía, no se le olvide también siempre hacerme que se comprenda lo que me escribió, ¿verdad? La idea que usted tiene. Ahí hay que ir escribiendo la ortografía también. Tenemos la campaña de la ortografía, por favor. Si hay correcciones, a partir de la una en adelante, ya primero Dios, envío las clases, las grabaciones de las clases, y comienzo a revisar. Así que ahí pendiente de sus trabajos, ¿verdad? No deje acumular sus trabajos. Esa es la regla, ¿verdad? Importante. Muy bien. Vamos entonces, iniciando de nuevo. ¿Qué texto vamos a leer en su libro? Recuerde que hoy vamos a indagar y explicar acerca de las fallas geológicas y la relación con la cadena volcánica del Salvador. ¿Qué relación tienen las fallas geológicas, los temblores, los terremotos con los volcanes? Hay una estrecha relación del cual usted ahora va a aprender muchísimo, ¿verdad? Usted puede generarme las preguntas, yo se las voy a responder. Vamos a estar ahí siempre interactuando, ¿verdad? Libro de texto, página, perdón, 89 a la 93. Hoy sí vamos a trabajar alguito de páginas, ¿verdad? Por aquí vi un mensaje, ya lo voy a leer por ahí. Vamos a dar inicio entonces. Definiciones, completas definiciones, ¿verdad? Falla geológica, cadena volcánica, sismos generados por subducción. Ya vamos a ver. Importante esto, ¿verdad? ¿Qué es subducción? No sé si usted lo había escuchado o es primera vez que lo escucha, pero en nuestro país tenemos este fenómeno, el fenómeno de la subducción. Y vamos a ver las causas, características y efectos de los riesgos. Hay un montón de trabajo, sí, amor. Así que por eso, trate la manera, amor, de no ir dejando acumular el trabajo. Sacando rapidito las actividades, enviando actividades para que no se le vaya a acumular. Así va a ser nuestra jornada de aquí en adelante, ¿verdad? Así que vamos. Activo página 89. Veamos por ahí. Iniciamos primero con, ¿qué piensa? Y responde, ¿qué es un sismo? Veamos, ¿qué es un sismo para usted? Aquí vamos a iniciar con lo que usted piensa. ¿Ha escuchado la palabra sismo? ¿Qué es un sismo? ¿Por qué se da un sismo? ¿Qué se siente en un sismo? ¿O qué es el sismo en general? Veamos ahí rapidito, como les decía, los deditos rápidos. Veamos, por ahí dice, me sigo en la primera imagen. Ay, santo Dios. ¿Logra ver bien la presentación antes de todo? Dice, Génesis es un movimiento leve de la Tierra, un sismo, dice. Por ahí dice, sí, dice, ok, gracias, amor. Débora, ¿no escucha o no ve la presentación? Génesis dice que es un terremoto. Muy bien, veamos por ahí. Un sismo es el movimiento, ¿de qué, amor? ¿De qué, Florence? ¿De qué es el movimiento? De las placas. Ah, muy bien, no lo veo, dice Débora. Solo Débora no lo veo, todos no lo ven. Si no lo vuelvo a poner, dígame, ¿logra ver la presentación? ¿Me quedé en la primera página? Si no veo. Ah, vaya, espéreme, entonces, vaya, todos, lo voy a dejar de compartir. Vamos otra vez, compartiendo. Vaya, ¿me avisa? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí lo veo. Dice, Mónica Romero, no. ¿Mis, puedo decirlo? Claro, amor, dígalo. Veamos, ¿logra ver la presentación acá? Sí, dice, hoy sí, sí, ya. Ok, vale, vale, ya. Dice, Mín, un sismo es cuando las placas tectónicas se mueven. Ok, vale, muy bien, correcto. Dice que el sismo es el movimiento de la corteza que se genera cuando las placas tectónicas, muy bien, se mueven. O un volcán entra en erupción. Vamos ahí agregando la respuesta en la página 89, en el activo. ¿Qué es un sismo? Agréguelo. Página 89, amor. Mín, miren, me acaba de mandar un mensaje de conexión inestable. Me avisa cuando se congele la pantalla porque dice que es inestable ahorita. Página 89. Veamos, dice, escribamos por ahí, un sismo es el movimiento de la corteza que se genera cuando las placas tectónicas se mueven o un volcán entra en actividad, ¿verdad? A mí se le traba mucho, se está trabando mucho. Veamos, veamos, espéreme. Sí se escucha cortada, y es que a esta hora ya está bien difícil la conexión. Veamos por ahí entonces. Ya agregó la definición, ya completamos el activo de la página 89 para continuar. Muy bien, el sismo es el movimiento de la corteza o de las placas tectónicas que se mueven. Hay constante movimiento. Es importante que las placas se muevan, que generan, que liberen energía, porque esta es energía que se acumula en el interior de nuestro planeta. ¿Avanzamos, chicos, o no avanzamos? Vamos por acá. Veamos por acá, veamos, veamos, veamos. Mis, dígame. Sí, mis, ya. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Al ir caminando en la ciudad o en el campo, en ocasiones nos encontramos con algunas elevaciones en el suelo. Cuestas pequeñas, también hay zonas de terreno que se ven hondas o profundas. Algunos de estos accidentes pasan desapercibidos. No volteamos a ver las elevaciones que hay, ¿verdad? Colinas, montañas, agujeros. Hay una de estas que las logramos ver, o a veces también no nos damos ni cuenta. Son como los barrancos, los precipicios que hay. De repente, hay un hundimiento. Miren, aquí estamos en una carretera que va en un hundimiento de tierra. Entonces, estas precipitaciones. ¡Ay, qué bonito! Gracias, Alessandra. Estas presentaciones que nos da la tierra, estas elevaciones son muy importantes que usted las logre ver. ¿Por qué? Porque son muy, muy, muy bonitas. Los volcanes tardan millones de años para estar ahí. Las colinas también. Usted ahí tiene la colina, las colinas, valga la redundancia, donde fue lo del terremoto. Esas colinas se formaron hace millones de años. ¿Cómo se forman los volcanes? A través de la expulsión de lava que hay desde el interior de la tierra, ¿verdad? ¿Puedo decir algo interesante? Dele, dele, amor, dele. Vaya, continuemos. Escríbalo, amor. Yo ahí voy a estar pendiente. Veamos por acá. ¿Qué es una falla geológica? Una falla geológica, vaya, ahí está en el libro. Hay que irlo anotando. Si no, pues ponga mucha atención. Una falla geológica es una fractura o rompimiento de la corteza terrestre. La corteza terrestre es donde nosotros caminamos, donde nosotros andamos. La falla geológica es la fractura. Es como que de repente vemos que algo se rajó o, bueno, por la causa de los terremotos, por lo menos en mi casa, hay como cortaduras de la pared. Como que se han habido, se ha rajado la pared, se ha rajado el cemento. Entonces, eso lo podemos también y ver, ah, es parecido a una falla. Entonces, dice que la fractura o rompimiento de la corteza terrestre, lo que provoca un deslizamiento o un movimiento de dos bloques del suelo, uno con respecto al otro. Estos desplazamientos son ocasionados por un movimiento aún más grande, conocido como movimiento de las placas tectónicas. Se mueven las placas tectónicas, hay un movimiento fuerte, se crea la falla, ¿verdad? Ya vamos a hablar de las grandes fallas. Entonces, básicamente son dos placas enormes o placas grandes de rocas, las cuales se descansan sobre el continente de la Tierra, ¿verdad? Esas son donde nosotros estamos parados, donde toda la vida está. Esas son las placas tectónicas, esas grandes masas de cemento. Dice por ahí Flores, sabía que cada día hay por lo menos cuatro sismos que solo son mínimos. Hay muchos más, amor. Hay sismos durante todo el tiempo, solo que nosotros no nos damos cuenta. Cuando estos sismos son fuertes, estos movimientos son bruscos, nosotros los sentimos. Es ahí donde decimos, ah, tembló fuerte, hay un sismo. Pero la Tierra está liberando energía constantemente. De repente decimos, ay, qué feo que está temblando. Mire, en parte es bueno que tiemble, porque la Tierra está liberando esa energía. Si hay mucho tiempo sin liberar esa energía, de repente podemos sentir un terremoto. ¿Por qué? Porque esa energía se fue acumulando, no la liberó y cuando ya venga a liberarse, ahí es donde se va a provocar el terremoto, como bien dice Florens. Muy bien. Veamos. Entonces la fractura, la falla es una fractura. Vamos a ver aquí la imagen, la relación de qué es una fractura. Esta es la falla de San Andrés. Mire, esta que usted ve acá, vista desde arriba, ¿verdad? Dice por ahí, Miss, ¿qué pasa si no la libera? Ah, si la Tierra no libera la energía, lo que va a ocurrir es que se puede dar una liberación enorme de energía y ahí vienen los terremotos. De ahí provienen los terremotos. Al lado izquierdo de su pantalla, usted ve la falla geológica de San Andrés. Y como dice, ¿qué es una falla? Es una rotura o fractura. Mire, ¿qué se ve? Ah, mire, aquí está como que se ha rajado, como que se ha abierto la Tierra. Ahora, correcto. Yo vi la película Falla de San Andrés. Sí, esa película es bastante interesante. Según los científicos, han sido no sé cuántos años ya de que no ha liberado energía esta falla geológica. Entonces, ellos creen de que en un momento determinado se puede dar ese mega terremoto, ¿verdad? De la falla de San Andrés. Eso solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe porque él es el único conocedor de todas las cosas en este mundo. Pero los científicos dicen que como no ha liberado, y eso es real, si la Tierra no libera energía, va a llegar un momento en el cual la va a liberar y con una potencia grande. De ahí la película de San Andrés que nos cuenta Daniel. Vaya, esto es la fractura, la falla de San Andrés. Y aquí la vemos en forma de dibujo a mano derecha de su pantalla, ¿verdad? Ahí, mire, esta es una fractura. Aquí se rajó, ¿ve? Como que yo tenga un vídeo y se me rajó. A eso se le conoce con el nombre de falla. Sí, ya la vi, amor, gracias. Sí, yo también se las recomiendo, pero no se me vaya a pensar que eso va a pasar, ¿verdad? Hay que confiar en Dios. Muy bien, entonces ya vimos que es una falla, es una fractura en la corteza terrestre que se da por los grandes movimientos de las placas tectóricas. Vamos a ver, las fallas geológicas se originan por el movimiento más grande de la corteza del planeta, ¿verdad? Estos movimientos dan origen a otros fenómenos geológicos como los volcanes y los sismos. Entonces, cuando ha habido un terremoto, rápido, los sistemas de emergencia se activan y primeramente ven el mar, por si hay tsunami, ¿verdad? Porque ya vemos de que si se da un movimiento dentro del mar, que ya vamos a ver cómo se llama en esta, oceánica se le llama a esta capa. Entonces, van a ver rapidito si hay tsunamis o rapidito van a verificar el estado de los volcanes. ¿Por qué? Porque cuando hay movimiento de las placas tectónicas también puede hacer que los volcanes se activen. Entonces, cuando, no sé si se ha fijado que de repente que han hecho erupción de los volcanes, antes de que hagan erupciones comienzan a haber sismos bastante sensibles por la población. Y dicen, mire, hubo un enjambre sísmico. Cuando dicen enjambre sísmico, se están refiriendo que han habido constantes movimientos de la Tierra percibidos por la población. Ojo, sí se perciben estos cuando es, cuando entra en activación un volcán. Dice por ahí, mi, ¿y sabe qué es un ciclomotor? No, amor, escríbame por ahí qué. Entonces, veamos, aquí vemos esta placa y aquí vamos a ver más adelante qué es la subducción. Mire, aquí tenemos esta capa oceánica. ¿Por qué se le llama oceánica? Porque se encuentra en el mar. Y esta placa se le llama continental, de continente, es en tierra. Tenemos una capa oceánica que se va introduciendo, mire la dirección donde va, se va introduciendo bajo la capa continental, bajo la Tierra. Este movimiento de subducción también provoca que hayan movimientos de la Tierra porque constantemente se está moviendo. Así que ponga mucha atención a eso, ¿verdad? Mire, ahí le puse ya la animación para que lo vea usted. Si usted se fija, se está moviendo constantemente esta capa de subducción, la capa oceánica introduciéndose bajo la continental. Dice, un terremoto en el cielo, perdón, si le llaman el autocorrectal. Ok, amor, está bien. Ah, de verdad. Bueno, entonces aquí tenemos, mire, inmediatamente hay activación en la corteza o en el interior de la Tierra. Se activan inmediatamente los volcanes, mire, y es donde hace erupción. Vea bien esta imagen. Quiero que haga ahí una relación. Mi papi, cuando fue en el terremoto en el 2001, mi papi sacó gente de la Tierra cuando fue el derrumbe de las colinas. En serio. Y las personas más antes de mi papi fue al puerto y fue a traer a mi abuela porque supuestamente iba a haber un tsunami. Sí, es que cuando hay un terremoto fuerte, rapidito, como ya dijimos, rapidito van a haber, se activa la emergencia, van a haber el mar y van a haber los volcanes para que no vaya a haber alguna activación de ellos. Miren, porque, ¿cómo se formó los volcanes o cómo se formaron las colinas? A través de esta expulsión de la lava, miren. Aquí vemos, se expulsa este material cuando se enfría, se van formando colinas, se van formando los volcanes, se van formando todas esas elevaciones que nosotros conocemos. Entonces, esa es la relación que existe. Mis, ya vi el experimento de la página 91, haré el experimento y le mandaré fotos. Perfecto, así me gusta, así me gusta. Veamos, continuemos entonces. La falla más grande en El Salvador se le denomina como la zona de falla de El Salvador. Cefes, con la Z, Z-F-E-S. Zona de falla de El Salvador, ubicada entre el lago de Ilopango y el volcán de San Vicente. En El Salvador hay una gran cantidad de volcanes, sobre todo a lo largo de la costa del océano Pacífico. Sin embargo, eventualmente se reactivan liberando gases y cenizas, como lo hizo el volcán de San Miguel, ¿verdad? Está el Chaparrasique. En los últimos años, cuando hizo erupción, en el 2005, el volcán de Ilamatepec, en Santa Ana, aventó ceniza. No fue tan catastrófico como otros volcanes lo están haciendo en estos momentos, ¿verdad? Los estudios realizados indican que en El Salvador, la cadena volcánica, hay volcanes jóvenes como que ya no están activos y volcanes activos. Entonces, en total son 23 volcanes, entre activos y extintos. Unos que ya, veamos a ver, usted conoce un volcán que ya está extinto y se puede ir a visitar y lo vemos. Veamos por ahí, Florent, dice, ¿Mins cree que antes, cuando Jesús estaba en la Tierra, había terremotos? Bueno, siempre tuvo que haber existido los movimientos de la Tierra. Ahora bien, recuerde que antes de la creación, dice, la Tierra estaba desordenada y vacía. Y vino él y comenzó a apartar, ¿verdad? El agua de la Tierra. Entonces, desde ahí tuvieron que haber originado estos movimientos, ¿verdad? Capas tectónicas, placas tectónicas, siempre han existido. Vamos a hablar más adelante de la Pangea. ¿Qué es la Pangea? Era un supercontinente y luego se fue fragmentando a través de estos movimientos. Se hizo los continentes que conocemos, Europa, todo eso, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso. Dice, el Boquerón, ¿correcto, Rebe? El Boquerón fue un volcán hace mucho tiempo que estuvo activo. Hoy es extinto. Lo podemos ir a visitar, caminatas. Más adelante, el primero de ellos lo vamos a volver a hacer. Entonces, ese es uno de los volcanes extintos del Salvador. Pero tenemos volcanes activos, el de San Miguel, el de Santa Ana, que todavía están activos. Hay un terremoto, hay un movimiento fuerte aquí en El Salvador. Inmediatamente se van a observar los volcanes, ¿verdad? Para que no se vayan a activar a través de estos movimientos. Muy bien, gracias, Rebe. Muy bien. Vamos continuando. Entonces, aquí le presento una imagen de nuestro país. Una imagen satélital y vemos que toda la zona cerca del Pacífico se encuentra activo. Aquí encontramos los volcanes. Recuerde, son 23 volcanes entre activos e inactivos que tiene nuestro país. Figura 3 dice mapa de El Salvador en relieve. Nótese la cordillera volcánica paralela. Acá viene la paralela a la costa del Pacífico. Lo que indica que esta región posee gran actividad. Miren, ¿por qué cuando hay un terremoto en otros países, rapidito se activa? Porque estamos cerca del Océano Pacífico, ¿verdad? Y cualquier movimiento de los otros países puede venir también a ocasionar a nosotros esos fenómenos, ¿verdad? Que gracias a Dios no se ha dado en sí. Como lo hemos visto en Indonesia, gracias a Dios, Dios es bueno. Yo fui al Boquerón y mi abuelito me contó que esa laguna tenía en medio esa huirviendo. Sí, sí, todavía tenía ahí, hay unas que el Boquerón sí tiene, ¿verdad? Quiero ver, hay otro que no, el que está a la par, pero es que no me acuerdo el nombre del que está ahí a la par. Usted va ahí y usted ve el que está extinto y el que está activo todavía y que no se puede bajar hasta ahí. Muy bien. Veamos, veamos entonces, vamos a ver la relación. En su libro, vamos, aplico página 90. Explica por qué se dice que la mayoría de los sismos son origen tectónico, aunque el movimiento se debe a la erupción de un volcán. ¿Por qué siempre se dice son sismos de origen tectónico? Aunque sea que el volcán entró en erupción, ¿verdad? Ahí vamos a ir respondiendo, ya lo dijimos. Porque los sismos son producidos por el movimiento de las placas tectónicas. De ahí el nombre, sismos de origen tectónicos. Las placas tectónicas de la corteza se movieron y liberaron energía. Esta energía pudo provocar que el volcán se active. No siempre, porque nosotros hemos tenido terremotos y gracias a Dios, los volcanes no han entrado en actividad. Los volcanes han hecho erupción, pero alejados de los terremotos. No han entrado en actividad en todo... Bueno, yo ya estoy ansiando, digo yo. Pero en todo este tiempo, en lo que yo conozca, los volcanes no han entrado en actividad acerca de un terremoto, ¿verdad? Entonces, ahí. Copia ahí la respuesta, amor. ¿Cómo se forma la obsidiana? Ups, no entiendo esa palabra, amor. Quizás el autocorrector otra vez. Obsidiana. Vaya, ahí veamos. La otra pregunta. Investigue y escribe el nombre de tres volcanes de El Salvador que se encuentran activos y las fechas de sus últimas erupciones. Yo se las doy por acá. El volcán de San Miguel está activo. Su última erupción fue en el año 2013. El volcán de Izalco, su última erupción fue en 1966. Imagínense cuánto tiempo ha pasado y no está en actividad. El volcán de Santa Ana en el 2005. El de San Salvador en el 1917. Así que esas fueron las últimas erupciones, ¿verdad? Que se conocen. Hay otros, hay otros. Pero esos son los que están, uno de los que se encuentran activos. Recuerde, 23 volcanes entre activos e inactivos. Muy bien. Vamos a darle tiempito a usted para que copie. Página 90. Recuerde, hay actividades que usted las va a completar en su casita. Pero lea, dé una leidita para que no solo responda así por así. Es una roca súper fuerte. Es una roca. Ah, ok. También me contó que del joven bajó al volcán y dice que era un calor. Sí, acuérdate. Mire, el interior de la tierra se encuentra hirviendo. Un yunque de hierro puede ser desecho. Así, un yunque de hierro, puro hierro, si fuera el interior de la tierra puede desaparecer. Porque el interior de la tierra es súper, súper, súper caliente. Entonces, recuerde que tenemos la tierra, está dividida en tres capas, ¿verdad? Hay una capa que nos separa del núcleo. Ups, se me fue. Perdón, perdón, perdón. Veamos. Aquí estábamos, ¿verdad? Ya terminó, así avanzamos. Es un bloque de diamante, dice. Es un arco súper fuerte. Un bloque de diamante. Ah, qué interesante. Muy bien. Ah, la obsidiana. Ah, hoy sí la entendí. Ahora sí, 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 sí. Ya relacioné. Es un bloque de diamantes. Ahora bien, todos estos metales o todos estos tipos de roca se van creando con el tiempo, con los miles de años. No crea que, ay, de aquí ahora ya se creó la piedra o el diamante. No. Se tardan miles de años para poderse producir otra vez, ¿verdad? Para poderse regenerar. Entonces, tardan miles de años. De los recursos naturales renovables y los no renovables. Acuérdense de ese contenido también. Avanzamos, chicos. Avanzamos, avanzamos. Si no, igual les comparto la presentación y luego la clase. Así que no se preocupen. Ya vamos a compartir. Observe esta imagen. Aquí tiene esta. Aquí está nuestro querido país, El Salvador. Espérame que aquí yo tengo... Tenemos Guatemala, Belice, tenemos El Salvador. Aquí tenemos la cadena volcánica. Miren, el cinturón de fuego. A esto se le llama el cinturón de fuego. Hay una cadena volcánica que van unidos, ¿verdad? Y esto es a nivel de la región centroamericana. Tenemos aquí la placa de los cocos. Y tenemos acá la placa del Pacífico o del Caribe. Tenemos acá también otra placa. Ahora bien, observe. ¿Qué placas son las que inciden en nuestro país? Hay dos placas. Miren. Aquí hay dos placas. Y esto viene a la siguiente pregunta. Veamos por acá. Dice el activo... Vamos ya a la siguiente página. Página 91. Observe la imagen y contesta. ¿Qué placas tectónicas inciden en los movimientos sísmicos que experimenta El Salvador? Hay dos placas. Y una ya la vimos por ahí. Veamos, veamos, veamos. La placa de los cocos y del Caribe. Escriba la respuesta por ahí. Esas dos placas están incidiendo mucho en nuestro país. A ver, ¿usted conoce cómo se le llama a nuestro país? Porque tiembla mucho. El Valle de... Ese es un nombre. Dice, ¡ah, El Salvador! Conocido también como el Valle de Quienes. Vamos a ver. Vamos a ver. De las hamacas. ¡Correcto! Muy bien. ¿Por qué se le dice que es el Valle de las Hamacas? Porque hay mucho movimiento. Mucha liberación de energía. Tiembla bastante. Ahora bien. ¿Y por qué tiembla bastante, Miss? Por estas dos placas. Que están en contacto. La placa de los cocos y la del Caribe. El Valle de las Hamacas. ¿Y por qué se le llama Valle de las Hamacas? Porque tiembla mucho. Porque hay constante movimiento. Eso no se le olvide. Vale. Avanzamos, ¿verdad? La placa de los cocos y la placa del Caribe. Vale. ¿Qué pasa con estas dos placas? Estas dos placas generan el movimiento de subducción. ¿Por qué se le llama subducción? Miren. Quiero que observe bien la imagen. Aquí tenemos la placa de los cocos que es oceánica. ¿Y por qué oceánica, Miss? Porque es del mar. Esta placa oceánica con la placa del Caribe que es continental están en subducción. Miren. Esta, la oceánica, se introduce bajo la continental. Miren. Este movimiento, quiero que vean muy bien. Este movimiento que está generando aquí es lo que provoca que en nuestro país hayan constantes movimientos telúricos, ¿verdad? Bastante sismo. ¿Qué es la subducción? Importante. Subráguenmelo en el libro. Concepto bastante importante para el examen. Consiste que la placa submarina de los cocos se introduce bajo la placa continental del Caribe. Esto es el movimiento de subducción. Si le pregunto en el examen qué es el movimiento de subducción, es cuando la placa submarina se introduce bajo la placa continental o del Caribe. ¿Y cómo veo esto, Miss? En esta imagen aquí lo logramos ver, ¿eh? Se introduce, va hacia abajo de la continental. Dice por ahí, pero Miss, ¿no puede provocar un tsunami? No, amor. Porque este movimiento, perdón, este movimiento se genera en el interior. Ahora bien, como está constantemente este movimiento, sí hay sismos. Sentimos sismos. A veces no lo sentimos, a veces sí. Cuando este movimiento es brusco, es un terremoto. Cuando este movimiento o las placas chocan una con la otra, aquí sí se provocan los terremotos. La subducción es una placa que se introduce debajo de la otra placa para acomodarse, ¿correcto? Eso causa un temblor o peor. Ajá, cuando el movimiento es fuerte, es terremoto, Daniel. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces. Al producirse ese fenómeno, se crea una gran presión que puede producir terremotos, como bien lo decía por ahí. ¿Qué es el sismo? Dice que el sismo es el movimiento de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada. ¿Mis, es bueno que tiemble? Sí, la Tierra está liberando la energía. Estos movimientos pueden ser sentidos por la población o no. O cuando son sentidos, es que es un terremoto. Miren, cuando es brusco, cuando este golpe de las placas es fuerte, como que yo le haga así con las manos, este golpe que se hace, provoca el terremoto. Cuando el movimiento de la liberación de la energía es suave, nosotros solo sentimos los temblores o no lo sentimos. Ya aquí esta imagen es un terremoto. Fue un movimiento brusco de las placas. De la liberación de la energía fue brusca. Muy bien, veamos por acá. El sismo tiene tres partes muy importantes. El primero, mire, tenemos el hipocentro, donde se da el punto céntrico. Es el punto en el interior de la Tierra donde se origina el movimiento. Tenemos luego el epicentro. De repente escuchamos, hey, ¿y cuál fue el epicentro del terremoto? Este es el punto en la superficie donde se manifiesta la mayor intensidad de energía. ¿Cuál fue el epicentro? Ah, el epicentro fue aquí cerca de la playa de San Blas, aquí. Ese fue donde se sintió la mayor intensidad de la energía. Pero abarcó el movimiento hasta por donde yo vivo, ¿verdad? Como que esto tira una roca en el agua. La onda, así como vimos esta onda expansiva aquí en esta... Ay, no me acuerdo en qué país ahorita. No sé si vio los videos de la onda expansiva. ¿Hasta dónde llegó esa onda expansiva de la explosión? Fue terrible, ¿verdad? Algo así. Y la falla, que ya conocemos por acá. La falla es la fractura que se da, ¿verdad? En la corteza terrestre, que es al originar los sismos, ¿verdad? Aquí, esta es la falla. Muy bien, estas son las tres partes importantes de un sismo. Póngale ahí mucha atención. Hipocentro, en el interior de la Tierra. Epicentro es donde se siente la mayor intensidad. Y la falla, que es la fractura. Aplico página 92. Explica cómo se desarrolla el proceso de subducción. Ahí ya Daniel ya nos estaba comentando. Se origina cuando una placa continental se introduce bajo otra capa, ¿verdad? Y esto va generando una presión, ¿verdad? Que va liberando la energía, produciendo terremotos o sismos. Vaya completando por acá, ¿verdad? Le explica. Dice por aquí, Miss, ¿por qué los sismos siempre le presento una playa? Acuérdese que estamos, nosotros somos un país cerca de la costa del Pacífico. La placa de los cocos. Entonces, allí es donde hay bastante movimiento o liberación de la energía. Por eso, casi siempre es cerca de la playa. Tenemos toda la costa bañada con el océano. Dice, explica. Se tienen los datos de un sismo ocurrido en diferentes lugares. El primer sismo, en el hipocentro, fue 30 kilómetros. Y el segundo sismo tuvo un hipocentro de 100 kilómetros. Vamos a ver dónde fue o cuál fue el de mayor intensidad. Dice que el primer sismo, porque la profundidad es menor que en el segundo, donde la energía se liberó, se encuentra el punto más cercano a la superficie. Recuerde, ¿dónde se libera más la energía? En el epicentro, ¿verdad? Más cerca de la Tierra. Ahí se liberó más la energía. Completemos eso. Activo, página 92, chicos. Vamos, vamos por acá. No leí este mensaje. Dice, ¿sabe qué ahorita a la par vive un vecino que usa oxígeno y ahorita le vinieron a dejar un zumbo? Cuando bajan los zumbos, tiembla la Tierra. Ah, sí. También, ¿verdad? De repente, cuando pasa un camión o algo pesado, se siente que también esa vibración en la Tierra, ¿verdad? Así, también podemos sentir esos movimientos. Pero ahí, ¿qué conste? Ahí no es en el interior de la Tierra. Esto ya es más superficial. Veamos, veamos. Vamos avanzando, chicos. Vamos avanzando. Entonces, ¿qué es una falla? Es la fractura en la corteza terrestre. ¿Quiénes provocan los terremotos cuando el movimiento o la liberación de la energía en estas placas tectónicas? Ese choque es brusco. Ahí se generan los terremotos. De lo contrario, no se asuste que la Tierra tiene que liberar esa energía. La Tierra va a ir liberando esa energía. Mija, está temblando, está temblando. Tranquilo. Gracias a Dios que tiemble porque está liberando la energía. Si esa energía se va acumulando, 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 ahí sí, mire, podría ser que venga un terremoto fuerte. No siempre. La falla de San Andrés lleva no sé cuántos años sin generar liberación de energía. Va a haber un fuerte terremoto, mis, solo Dios lo sabe. Tranquilos. Así que no podemos preocuparnos por algo que no, ¿verdad? Dios sabe lo mejor. Avanzamos por aquí. ¿Qué es la subducción? Dijimos, cuando la placa de los cocos se introduce bajo la capa continental, ¿verdad? En este caso, la del Caribe, generando una presión que se va acumulando y esta presión va a liberar energía que produce los terremotos o los sismos. Eso es el movimiento de subducción. ¿Cuáles son las placas que afectan a nuestro país? El cual se le conoce con el nombre de el Valle de las Hamacas, la placa de los cocos y la del Caribe. Esas son las dos placas que intervienen en nuestro país. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos, avanzamos? No se preocupe, que le comparto la presentación. No se preocupe. Vaya, instrumento que sirve para medir el movimiento de la Tierra. Sismógrafo. Este sismógrafo está en la capa superficial y cada vez que hay un movimiento, mire, él va dibujando. Ahí lo ve en la imagen. Esa rayita o esa imagen, ahí lo va viendo. Mire, cuando ha habido una liberación de energía fuerte, 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 ahí va dejando la imagen del movimiento. Y así como los especialistas pueden saber la intensidad, a dónde afectó, cómo fue el movimiento, si fue leve, si fue intenso. Y como decía Florens, constantemente hay liberación de energía, pero no la sentimos. No la sentimos. Así que no se preocupe. ¿Cómo se llama el instrumento que sirve para medir el movimiento de la Tierra? Se le llama sismógrafo, ¿verdad? Ahí está. Casi vamos terminando, chicos. Ya casi vamos terminando. Veamos por acá. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? Ya nos queda poquito tiempo. Veamos por acá. Veamos por acá. Veamos. Y terminamos con la página 93. Eso. Gracias, amor. Explica la relación que existe entre la magnitud y la profundidad de un sismo con el nivel que amenaza, de amenaza que representa a la población. Esta es un dato extra. Mire, esta no la íbamos a trabajar, pero al final se la coloqué para dejar ahí, evitar dudas, ¿verdad? Si la magnitud de un sismo es débil, la profundidad será grande. O sea, que va a ser el hipocentro, va a ser muy en el centro, ¿verdad? Muy abajo. Entonces, dice que no se puede sentir. Pero dice que si la magnitud, el epicentro, es corta, va a haber daños. Mientras más cerca de la tierra el epicentro sea, esto sí va a hacer daño o va a haber daño en la superficie. Hay casas derrubadas, se derribó, pues, un alud de tierra porque el epicentro fue cerca de la superficie de la tierra. Recuerde, ¿cuáles son las tres partes del sismo? Hipocentro es el punto central donde se da. El epicentro es donde se siente la mayor intensidad en la superficie. Y la fractura o la falla, la falla geológica, que es la fractura en la corteza terrestre, ¿verdad? Por eso es importante cuando dan la noticia, ¿y cuál fue el epicentro? ¿Y cuánto fue? ¿Y cuánto duró? ¿Y la magnitud? Ya vamos a ir hablando acerca de la magnitud también, ¿verdad? Bye. Un minuto, chicos. Creo que hasta aquí terminamos con esto. Vamos, solo se lo voy a adelantar, solo para ver ahí. Gracias. Thank you. Sí, ese es el final. Si no termino de completar, ahí tenemos a un minuto para completar. Gracias, chicos. Ya les envío la presentación. Feliz día, bendiciones. A partir de la una, empiezo a mandar si hay correcciones en algo, ¿verdad? Estoy ahí a la orden para recibir sus trabajos. ¿No hay alguna pregunta para concluir el contenido de este día? Si no, nos vemos hasta el miércoles, primeramente, Dios. Cuídense mucho. A ustedes también, gracias por estar conmigo. Nos vemos el miércoles. Un fuerte abrazo. Y a trabajar, chicos. A trabajar. A ahorita almorzar, por favor. Es hora de almuerzo. Los quiero mucho. Bendiciones. Ya se las comparto, Daniel. No se preocupen. Ya se las voy a compartir. Tranquilo. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!